hola mis cripto amigos bienvenidos a este canal especializado en mft en juegos play to wear en todo lo relacionado con el mundo cripto desde una bienvenida y espero que puedan seguir apoyando suscribiéndose activando la campana de notificaciones porque vamos a hacer algo muy interesante en este canal y es que podamos hacerlo con un sentido un poco más social es decir vamos a ayudar a la comunidad en qué sentido vamos a estar realizando sorteos vamos a estar realizando torneos vamos a estar realizando una bolsa de premios que vamos a ir estando anunciando la pues a lo largo de el tiempo entonces espero que se puedan unir a este canal se puedan y lo puedan compartir y puedan estar viendo todos los vídeos porque vamos a estar subiendo tutoriales vamos a estar realizando muchas actividades interesantes dentro del mundo cripto que les pueden ayudar a ustedes dentro de sus trabajos a ganar un ingreso extra a de pronto probar yo algunos juegos antes de que ustedes ingresen de darles mi experiencia con eso ustedes puedan tomar decisiones les doy una bienvenida nuevamente y con este vídeo les quiero anunciar que nos estamos preparando para el primer sorteo del canal el cual es un axi bueno para que puedan empezar en el caso de los pecados puedan adquirir de pronto su primera axi en el caso de los que ya tienen axis bueno pueden sumar uno más a su colección entonces les deseo mucha suerte los invito a que se unan a nuestro disco oficial y puedan estar pendientes de los anuncios que vamos a estar realizando dentro de las plataformas un saludo a todos